¡Buscar y destruir! ¡Efiendan nuestra línea de suministro! ¡Cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Tenemos el explosivo! ¡Explosivo colocado! ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Defiendan! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Defiendan nuestra línea de suministro! ¡Vamos! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Vamos! ¡Destruyan el armamento enemigo para eliminar su línea de suministro! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Buscar y destruir! ¡Suminismo! ¡Tenemos el explosivo! ¡Explosivo colocado! ¡Buscar y destruir! ¡Suminismo! ¡Excelente! ¡La patria no será vencida! ¡Excelente! Gracias por ver el video. 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 Gracias.